TORONO ¡Vamos! Hay play de Aition, estamos todos grabando Sí muchachos, sí Dale guacho ¡Fue! 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 Bonito me parece, hoy quedas en la cornisa Tengo el estilo, sólo ve que acá siempre se desliza A mí, de verdad, me patoteaste por el cumpleaños Apoyé tu batalla, sufrí una paliza ¡Fue! Tengo el estilo, vamos a hacerlo más que intermitente entonces tengo destino muy improvisada andá con shady puto, andá con chav no se vea ¿qué te pasó? la patria una bomba destruyendo un rap instrumental, acá adentro tengo el armamento para la guerra mundial siempre haciendo rap puede ser lo vamos construyendo entonces tengo rap, su rap me aburre ganarte siempre se me hizo costumbre no se vea una odisea tengo rap hermano puede ser que se ve Perfecto No se vea uruuh si es que te puedo ganar hermano en electrificfak te ganas como siempre hermano lo que hay pero no importa anda en conchad con las dais te enchufamos acá en internet ya si así no da wi-fi por eso se dice por que no importa hermano solo contradicen pero se que son aprendices aprenden de mi pero nunca van aprender de mi raíces Por eso que sabes que lo hago sabes que para ganarte a vos es rutinario que me quiera ganar expreses inútil varios pero no importa los matos son mercenarios el día que viene detenido detengo tu sentido describo tus estribos por eso es que sigo en alternos alternativos escribiendo en el infierno el cuaderno que vivo es lo que hago y de lo despojo ¡Eh, me da un toque con él! ¡Un aplauso para la ida, loco! ¡Vamos! ¡En serio, este luni! ¡Está de luni, men! ¡No es mía! ¡Dale, guacho! ¡Dale! ¡Ey, grabá un cachito! ¡Una sola! ¡Grabá un cachito ahí! ¡Una quiche! ¡Una quiche! ¡Una quiche! ¡A, A, B! ¡Mano arriba, gente! ¡Mano arriba, A! Te voy a ganar no es la delincuencia Pero sabes que tu boca abre y ya me está Este sextor sabió como tormenta Pero en tu cumpleaños te falló tu descendencia Es tu existencia, es tu matriz ¿Quieres hacerlo? Pero sabes que no podés y solo fingís Pero no importa, este haces chis Pero pobre de nosotros sale el moco de su nariz Es un aprendiz Pero son los que dicen Y no sabes que los maldicen Y sé que solo son códigos Pero son códigos que pierden con los loonibros Sigo con este monólogo Pero sos un mono que no puedes leer ni siquiera el prólogo Pero está la prórroga, bici, corre, my bro Y después de todo esto, 90 te hice el gol Siga así Y ahora sigo la instrumentada Tengo el talento Lo incremento mucho más que fatal Porque vos comes como un animal Te doy wifi así ves cocinar a argentinos online O sea Y nada, te recabió Es el estilo Vos sabés que siempre te mereció Porque a vos gordito te choca el tren No te falló tu descendencia Porque hoy comiste muy bien O sea, te estás respondiendo toda No me importa, vos sobas gordita hasta por la moda Comer papa frita La cosa se complica No me importa Y talento lo incremento lo triplica Porque entonces yo la encajo Primer minuto intento técnica Después te tiraste abajo Porque no sé Te pasa el contraste No importa, a mi chota la encontraste Entonces en la contra yo te rompo el traste Tu panza es un traste